de verdad yo estaba haciendo unos tamales de lote y unas riguas y se me fue el tiempo se me olvidó eran más de las nueve de la noche perdón que ya cayó la ley bichos cuídense en serio no les vaya a dar covid miren que es bien feo estar con calentura si no salgo de la casa yo tampoco no salgo no es por nada pero yo soy mi hermano el año pasado también mi hermano el año pasado también estuvo bien gracias a Dios sobrevivió welcome teacher hi teacher escuché riguas, covid ay simi ah la teacher estaba ahí estaba ahí a ver si practicaba su inglés 007 así los quería agarrar como adivina ya está me van a hacer toser mucho hola hola no te preocupes no te has perdido de nada estamos esperando i'm so sorry chicos le ponemos el chambre jacy tengo covid después dicen después dicen yes quien tiene covid who got covid otro de mis alumnos con covid ay no chicos en serio gracias por el esfuerzo de estar en la clase de inglés créanme que aprecio mucho eso gracias no hay problema si necesita apagar cámara o no participar mucho si yo le dije al muchacho de inglés corporativo que tal vez le encendía la cámara pero ya me siento un poco mejor ok thank you bueno chicos me disculpo también eso pasa pasa sí pasa pero aquí estamos de regreso así que vamos a ver welcome to the jungle yes welcome to the jungle we were practicing this ok personality and appearance déjenme rápido unos ejemplos de appearance and personality appearance ¿qué adjetivos ocupamos? ready handsome good luck handsome ok nothing heavy heavy him how about personality very funny 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 muy bien ya veo que si tomamos nota siempre hay que tomar nota en su cuaderno please in your english note so for today we are going to have section number four imagine vamos por la sección cuatro whose genes are these whose genes are these in this case we are going to introduce section number four vamos a antes de ver la gramática y todo eso vocabulary probably you already know about this vocabulary clothing vocabulary clothes o podemos también decirle clothing 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 clothes Clothes, vocabulario. Clothes. 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 ¿Puede ser la TH? Esto se traduciría como vocabulario de closet. O sea, lo que tenemos ahí. Not really. Sería ropa. Ropa en general. Incluso esta. No tiene nada que ver con closet. Parece, pero no. Ropa, vestimenta. Clothes. Sería como vestimenta, ropas. Ropa. Ok. Clothes. My flow. Ok. My clothes. My clothes. Clothing es vestimenta. Yes. Clothes. Y es siempre va a ser en plural porque a menos que sea una pieza. Prende en específico. Right. Ok. That's it. In the platform, you are going to find a video. Yes. We do have a video right there. And we are going to listen about the correct pronunciation. Right. Here we go. Vamos a ver. Ok. Vamos a buscar su curso. Basic one. And this is yours. Who's watching George the Curious? Jorge el Curioso. Que no está viendo. Bien lo identifico. Escucha Jorge el Curioso de fondo. Oh. T-Monkey. Mi hija. Right. ¿Cómo es el Curious George? Curious George. Curious George. Este es un adjetivo. Imagínense está describiendo a Jorge. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo? Curious. 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 Curious George. Todos esos capítulos, llámenos pues. Marroquín dice que tiene mala conexión y que lo saca de la clase. Really. Hay una compañera también que dice que tiene la niña en el hospital y no se puede conectar, pero no sé quién es. No me parece. Oh, no. So sad. Vamos, ya vamos a ver quién es. Qué triste en serio. Vamos a ver. Section number four. Whose genes are these? ¿De quién son esos genes? Who's? ¿De quién? Who's? Whose genes are these? Whose genes are these? Whose genes are these? Whose genes? Whose genes are these? Whose genes are these? Whose genes are these? Si. ¿De quién? O sea, es el plural. Es el plural. Es el plural. Es el plural. Okay, here we go. Listen. ¡Hola a todos! Shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, here we go. Look what we have here. We have some vocabulary about clothes for work and clothes for leisure. Vamos a ver qué es eso. Here you are. I have a different picture, but the same vocabulary. Clothes for work and clothes for free time. ¿De qué manera le llamamos en la plataforma? ¿No decíamos free time? ¿Cómo le decíamos? Look. Leisure. 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 Leisure is the same as we say free time. ¿Qué actividades hacemos en nuestro tiempo libre? Free time. Que no sea ir al trabajo, por supuesto. Ir de compras. Okay, go shopping. Sleeping. Okay, sleeping. Go to the supermarket. Go to the park. Go to the playa. Listen to music. Okay. Smart cafe. Listen to music. Drinking coffee. Drinking coffee. Drinking coffee. Drinking coffee. Drinking coffee. Go to the gym. There we go. So all of those activities are free time activities. Or we can say leisure activities. Leisure. Activity. Yo no pude ver el video. Really? Yo no me salí a su pantalla, pero usted. Ah, puede ser el internet. Si, eso pasa. Okay. But don't worry. Allí está en la plataforma. Sección 4, primer video. Here we have the same vocabulary. As you may see clothes for work. We have a jacket. No se como se ve la imagen. Grande o pequeña la imagen. Se ve mucho mejor que la del video. Yeah, right. Si yo solo la veo a usted. Okay. Uy. Si. Pero cuando. Exactly. Only for the teacher. Eyes for the teacher. How about now? Okay. Álbum Weis. Okay. So we have jacket. 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 Giant. Ty. Tie. Shure. SHIRT. Shure. Shure. What do we see if the sound. Shure. 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 Miren, este es sweet. Este es el traje completo, vean. Exactamente, sweet. Escríbanlo a la par para que sepan que no se pronuncia sweet. Y vean, incluso esta I no suena. No suena, no se pronuncia. Sweet. Never quit is going to be sweet. So, yeah. Sweet es la combinación de, en este caso, jacket, shirt. ¿Qué más le va el sweet? The tie. The belt. And pants. O, que a veces se le llama solo al jacket and pants. Jacket and pants. Jacket and pants. Jacket and pants. ¿Por qué? Porque son de la misma tela, el mismo material, el mismo color. That is a suit. Teacher, y suite es de hotel, o sea, se escribe similar, suite. Esta va con... S-U-Suite. Oh. Suit. Suite. Suite. That's it. Okay. Esa es suite de hotel. Right. So, jacket. Look. Here we have this lady. What is she wearing? She is wearing a blouse. 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 ¿Lo que más? ¿Qué es esto? How do we say this in English? ¿Qué sería esto? Jacket. It's a jacket. It's a jacket. Jacket for woman. Ajá, entonces podemos tener jacket. And we can have jacket or, como decían por ahí, blazer. Okay. Es como lo que cambia es... Lechura. Lechura, exactly. So, blazer or jacket. And she has a... Curl. Curl. ¿En jersey? ¿En jersey? ¿En jersey? Sería como la tela y una forma también de llamarle a la pieza de ropa, jersey. Okay. But in this case, look. Skirt. Curl. What is he wearing? He's wearing shoes. And... Ella también tiene zapatos, pero hay una categoría que sería... High heels. High heels. Hills. Hills. Podemos llamarles high, que es alto, ¿eh? Heels. 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 Only heels. Heels, solo también heels. Okay. Que serían como plataformas. Ya no pueden ser solo de tacón, sino hay satares o hay otro tipo de... Zapatos que hay en plataformas, las heels, plataformas. High heels, si es más específico con tacones. High heels. Right. High heel. High heels. High heel. And we have... Raincoat. Raincoat. Why do we have a raincoat? ¿Por qué tenemos un raincoat aquí? Do you wear a raincoat? Usan un raincoat, ustedes? Yo sí. ¿En época de lluvia? En época de lluvia. Sometimes. Sometimes, right. Sometimes. And we can also have a dress. Right. Vestido. Vestido. And also a coat. Coat. So, ¿cuál es la diferencia entonces entre suéter and coat? Suéter and coat. El coat es común sobre todo y en cambio el suéter es un suéter, nada más. ¿Alguien más? Any other difference? Sí, de acuerdo con la respuesta. Okay. Ajá. Un suéter es como una prenda más. Como digamos, como una blusa y el coat es como algo que se pone encima de todo eso. Okay. The coat. El coat es más largo, llega como hasta acá. Por eso se diferencian los coats. Porque son largos los coats. Los suéteres. Coat. Son cortos. Son como unas caminas. ¿Cómo se le puede decir pegados al cuerpo? ¿Cómo se le puede decir pegados al cuerpo? Feat. 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 Pegan al cuerpo. Hay algunas camisas de hombres de vestir que dicen fit y hay otras que dicen que eso es para saber si son slim fit. Pegaditas al cuerpo. Eso es pegadas al cuerpo. Slim fit. Son talladas. Slim fit. Slim fit. Y flojas luz. Y para abrigo de nieve. It can be a coat. Coat. Coat and that's it. Okay. Vamos a ver ahora leisure or free time clothes. Okay. What do we have here? We have a hat. Look. This is a hat. A hat. A hat. A hat. Pero también tenemos los sombreros. Este es un gorro. Gorro sombrero. Sería hat. Hat. Right. Hat. Okay. We have a scar. 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 No lleva ninguna E al inicio. Por eso decimos S. El sonido de la S. Scar. 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 Y eso se puede, y también se puede decir para mascada. No, I guess there is another name. Hay otro nombre, but I don't remember to go on. Ya vamos a buscar. En el video lo tenía diferente. ¿Quién es el car? Gloves. Yeah, right. Gloves. 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 Yes. Hay diferentes tipos de guantes. Los que ocupan motorcycles, motocicletas, también usan gloves. 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 What is she wearing? Jeans. 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 Yeah. Miren la diferencia. Pants. 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 Jeans. 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 La diferencia fundamental es que jeans es de mezclilla. Es de mezclilla y el pantalón es cualquier otra tela. De materia, de clothes. Miji, ¿por qué nosotros aquí en El Salvador a los pants le decimos como a los de pijamita o los de tela así suavecita? Incluso a los deportivos, ¿verdad? Ajá. Los pants, right. Forma errónea que tenemos nosotros. Sí, creo que es una adaptación que hemos hecho, como una adaptación de nombrarlos. Es más cultural. Es más cultural, exacto. Pero lo común o lo normal es jeans. Jeans, jeans. No importa el color, right? Jeans. Sweater. 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 La cuestión de ese sweater en la cuestión de los que están en, más que todo, a los salvadoreños que están en Los Ángeles le he escuchado la suera. 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 Ok. Yes, it's like a matter of pronunciation. En español, miren, es una adaptación también. Sweater decimos el sweater. 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 Como esta. Shores. 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 Dicen, no, no soy chores, es short. Es que los chores. Los chores dicen, es short. Es otra adaptación. Exacto. Incluso, incluso todos son blue jeans, independientemente del color. Sí, todos les decimos blue jeans. Denme un blue jeans negro. Claro, so are jeans. Those are jeans. Blue jeans, black jeans. Yeah. Mencionan el color primero y luego jeans, right? Así se puede diferenciar. Boots. 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 Y tenemos diferentes tipos de botas, right? Boots for men. Boots. For women. Incluso hay plastic boots. ¿Han visto las botas de flasco? Las botas de flasco Exactamente, ah, ok Y tenemos Sock 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 Miren otro tipo de botas I'm sorry, zapatos Sneakers ¿Qué son sneakers? ¿Tenis? ¿Tenis? No, pero hay tenis y hay sneakers ¿Sabían eso? Pero no son dulces Los chocolates, sneakers No Sneakers, creo que es la misma spelling ¿Son igual que los All-Star? Muy bien All-Star Esos son sneakers Como los All-Stars Como que otros, let me see Converse Vance Vance, yes Ok Right Y los tenis Most of the time Are for exercising Right Los tenis Son esa categoría Cuando van a jogging A correr O to the To the gym You need to wear Tennis No es niña Ok Swim Suit Swim Swim El verbo nadar Swim Y también es un traje Swim Suit Traje de baño Swim Suit Este puede ser un swimsuit And this is a swimsuit Traje de baño For girls and for boys Ok What is this? Mis y a las zapatillas ¿Cómo se le dicen? De mujeres Ajá Flats 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 Es que hay diferentes tipos de calzado También Pero sí Flats son como las de meter la zapatilla Yes En Pajamas Cap En pajamas Cap Pajamas Cap ¿Qué es una cap? Una gorra Gorra No es igual que el hat No Aquí es una cachucha, no? Ok, yes That's the one En Pajamas Pajamas Look Pajamas Plural Plural siempre Pajamas No singular Pajamas Ok Pajamas The one Is always plural Globes Globes Plural Shorts What else? Shorts Shorts Plural Sneakers Oh Sneakers Jeans 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 Oh, pants What else? Socks Shoes 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 High heels High heels shoes plural High heels Dress Dress Springs socks And dress 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 is singular And swimsuits Swing Aquí porque da la referencia de ejemplo, dos ejemplos, pero es singular Ah Esta es la de postul Right? Right ¿Y ropa interior? Underwear. Underwear. Por abajo en wear. Underwear. La pongo por acá, underwear. Y eso ambos, ok. Yes, underwear. That's it. Incluso para brasier. Ahí es como específico. Cada cosa tiene su nombre, pero la categoría sería underwear. Como shoes. Es la categoría, pero hay muchos tipos de zapatos. Tipos de zapatos. Ok, entiendo. Ok, questions in pronunciation. Preguntas de pronunciación. Because I need to check the attendance list. Por supuesto, hay mucho vocabulario con respecto a ropa. You know, you can find a lot of information about this topic. Y aquí vamos. I'm going to check the attendance list right now. Please stay here or present. Ok. I understand more. Really, I think. That's nice. Where is your group? ¿Dónde está su group for chicos? I don't know. ¿Edimon? No los encuentro. Grupo de nueve a diez. Where are you guys? No veo su listado. Yes. The title is the best group. That's right. Believe me, I cannot find it. Aquí están. I found it. Ok, Blanca Marleni. Blanca Marleni Bonilla. Present. Muy bien, Blanca. Elmer o Kelly. Kelly. Gabriel José. Gabriel José Hernández. Thank you, Gabriel Yvette Esmeralda. No, eso tiene. No, mira. Yvette Esmeralda Enrique. Jaime Elías Martínez. Present. Ok, thank you. Janet del Carmen Carranza. Present. Thank you. José Adonay García. Present. José Adonay García. Present. José Adonay García. Present. Ok, thank you. Juan Carlos Maravilla. Present. Thank you. Juan David Madrid. Present. Ok. Juan Francisco Guerrero. Juan Francisco. Present. Ok. Yulisa. Yulisa. Yulisa Guadalupe. Karina Yamile Targueta. Karina Yamile Targueta. Karina Yamile. Katherine. Stephanie. Your present teacher. Thank you, Katherine. Kimberly Michelle Joaquin. Present teacher. Ok, thank you. Crisia Lorena. Crisia Lorena. Ok, Crisia. There you are. Mariela Alejandra. Mariela Alejandra. Present teacher. Ok, Mariela. Marina Esperanda Martín. Present teacher. Thank you. Marlon José Mendoza. I'm here. West again. Marlon. Marvin Noel Portilla. I am here, miss. Ok, Marvin. El Quisedec Marín. Present teacher. Excellent. Raquel Yvette Alvarado. Present teacher. Ok, Raquel. Reina Isabel Martínez. Ok. Reina Isabel Pineda. Present teacher. Great. Roberto Antonio Hernández. Hi teacher. Hi. Talia Alexandra. Present teacher. Italia. Victor Alexis Jiménez. Hi teacher. I'm here. Ok, excellent, Victor. Vilma Esperanza Guzmán. Present teacher. Ok. Alguien que no haya mencionado. No alcanzó a recordar. Yo, ese, creo que se me fue la señal cuando me mencionó, no, no. Ok. No escuchen bien. Julissa. Exacto. Muy bien, Julissa. Ya actualicé. Gracias. Not right. Ok. Close vocabulary. So, what are we going to do with this vocabulary? Por supuesto, tenemos mucho más vocabulario. ¿Qué vamos a hacer? Right now, we are going to make sentences. Vieron los señores que teníamos en the platform. Vamos a hacer una acción. Ok, Marlon, no worries. Wait. Ok. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear a tie for work. I wear shorts at home. Ok. After you do this, please share your work in our discussion forums. So, there we have two examples. Let's create more examples. ¿Cómo van a hacer esas oraciones? Excuse me, teacher. What is meaning work? Work. Work. No, where. This is a verb. Es un verbo. Llevar puesto. Muy bien. Muy buena pregunta. Llevar puesto. Right. O usando. Usar. O tener puesto. O algo así. Exacto. No vamos a usar la traducción literal en el español. Obviamente, en español decimos yo uso pantalones para ir al parque. Pero acá es vestir. El verbo correcto es wear. Never use the verb use. Nunca vamos a decir I use hands to go to the park. Porque el verbo use en inglés es una acción. Estoy usándolos. Usándolos. Puedo estarlo usando para limpiar algo. Estoy usándolos para sostenerlo. Se puede decir como una herramienta. O sea, estoy usando hammers. Ok, I like it. Usar herramientas. Pero en este caso no los estoy usando. Los estoy vistiendo. So, el verbo es wear. Wear. I wear pants to go to the park. I wear. Pongamos. A ver. Guardar. To. I wear pants to go to the park. I wear pants to go to the park. Use microcones, please. Teacher. Teacher. Where. Se puede confundir con wear. Work. Wear. Wear. No son iguales, pero no. Yeah. But it's not the same. No, no. Entonces, yo no puedo hablar. Vale, ahí tenemos dos ejemplos de free time. Miren, acá tenemos dos ejemplos de free time. And now, let's make some examples using actividades que hacemos en el trabajo. Work. ¿Qué usan para ir al trabajo? ¿Qué usan? ¿Qué visten? What do you wear? I wear. Y si no trabajo, me invento. Ok. ¿Qué es la duda? You don't work. No, no. No trabajo. No es porque no quiero y no que no consigo trabajar. No, ya. Aprendiendo inglés va a conseguir. Promise you. Misa, es que ahora iba a empezar a trabajar y me voy a ir con. No, ok. Tomémoslo con descanso. De algo, no. De algo no es ni broma. El señor. Teacher. Se puede usar como uniforme de la compañía. Oh, ok. Uniform. Company. Uniform. Uniform. So, I wear a suit. To. For work. Miren acá los ejemplos que tenemos. For work or to go to work. Dice. For work. Ocupo la expresión for work. Para. El trabajo. Vamos a hacer dos de cada uno. Y pongamos otra en plural. ¿Qué más ocupo? I wear. Jeans. Jeans. For work. O pantalones para el trabajo. Right. Y así. Algo que quiero que vean. Look. I wear. Y luego le sigue. I wear. Let me pick a different color. I wear. Pans. Plural. I wear. Shoes. Pero en el caso de que sean singular. Ah. Un traje. For work. Acá. Jeans. En plural. No necesito especificar. En inglés tenemos estos artículos. Se les llama. A. En an. Para indicar cantidad. En este caso. Uno. Una. A mí se me había dicho de que Anne se utilizaba siempre y cuando, o sea, la siguiente palabra no comenzara con vocal. Exacto. Si comenzaba con vocal, perdón. Por ejemplo, puedo decir, a cap. A hat. ¿Qué otra prenda debe decir? A coach. En el caso de Anne. Pongámosle acá. Sé que no se viste, pero es un ejemplo. Umbrella. Palabras que inician con. Vocal. Anne. Any other. Pongámosle acá. Anne app. Para que vean el uso de A en Anne, que no es tan difícil. Anne. Right? Ok. Todos los artículos A en Anne son para indicar cantidad. En este caso, uno. Una. Una. Y mi palabra inicia con consonante. Dice Esmeralda que se le apagó la compu. Really? Ok. I'm so sorry. A hat. A hat. Look, we have a consonant right here. A coat. Esta es una consonante. Pero se inicia con a vowel. We are going to use the expression and an umbrella. An apple. An iPhone. Creería que de la ropa de vestir, no hay ninguna que inicie con vocal. De esta imagen que tenemos. Ninguna. Creo que todas inician con consonante. Así que así va a ir nuestro ejercicio. I wear. Yo visto. Ropa de vestir. O el nombre de la prenda de vestir. ¿A dónde? To go to the park. To go to the gym. To go to the supermarket. En mi casa. At home. Invéntense los lugares. Vamos a trabajar dos y dos. Dos para free time. And two for work. Lo hacemos en grupos. Ok. Para que no nos cueste tanto. ¿Cuántas oraciones quiero? Four. I need four. Four sentences. And as we have time. Como tenemos tiempo. Vamos a ir aquí. Coach. You can repeat again, please. Yeah, sure. We are going to create. Four sentences. Four. Two. Two sentences. For free time. ¿Cuántas oraciones quiero ocupar? Free time. Thank you. With the clause that I use. Four work. Dos horas. For free time. Two for work. Ah, ok. Trabajen. 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 Vayanse al 4.1. Busquen el video 4.1. Y vamos a hacer el comentario acá. No sé qué. Ok. Le agregan un post. ¿Cómo se va a llamar su post? Pónganle el nombre de los compañeros que trabajen en el grupo. For example. Pónganle el grupo, digamos que estoy trabajando en Marlon, Dago Berto, en Raquel. Y acá me escriben las oraciones. Ah, primera oración, dos, tres, cuatro. Right. Lo que vamos a hacer ahorita es dentro de la plataforma. Please. Vamos a comentar para que se acostumbren a usar el discussion. Solo uno del grupo lo va a hacer. Exacto. Solo uno. Vamos. Uno para que ahorramos el tiempo. Siempre nos da la indicación. Miren. Compartan su trabajo en nuestros foros de discusión. Casi siempre nos piden. Pero nunca nos piden el tiempo suficiente. So, this is the time. This is the time. Right. Parlo de la forma. Excellent. There we go. Grupo de cuatro. So, you can go and practice for now. Okay. Cuatro oraciones. Auri. Go, please. Free time. Free time and work. Here we go. Yo. Yo. Ok, I'm still missing Juan Francisco, Marvin, and Chrissy. Go with your classmates, please. Hola, teacher, no pude ingresar al grupo. Ok, so you can stay here, puede quedarse acá y hacer sus cuatro oraciones, ok. Y ahora vamos a revisar, excelente. Vamos a hacer cuatro oraciones, dijo, utilizándolos. Ahorita les envío los ejemplos al chat, ok, excelente. Perfecto, Ahorita, gracias. 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 O sea, yo uso chaqueta para trabajar. Ah, pero le vamos a poner jeans. Jeans, go, go to, ¿es verdad lo que decía después? For work. ¿Perdón? For work. For work. O sea, yo uso jeans para el trabajo. I wear jeans for work. Sería así, pero es que esos dos ejemplos ya, bueno, ese ejemplo. Por eso, por eso le decía, por eso le decía, I wear jeans for the mall. Ajá, for the mall. Ajá. De jeans para ir al mall, o sea, al centro comercial. Ajá. Entonces, pongamos ese, ese ejemplo sería una de las cuatro expresiones. Ajá, una de las cuatro. Vaya. También podemos, I wear jeans for mall. For mall. Ajá. Y también puede ser, I wear the shirt. Eh, for. For work to the church. ¿Perdón? Eh, go to the church. Ah, go to the church. Eh, al, al market, a la, a la, a la tienda, que es como, es como similar al supermercado, algo así. Porque el mall es el centro comercial. Y la tienda es el parque. O lo podemos poner para el parque. Ah, go to the park. Pero ese es el ejemplo que había puesto ella allí. Lo puse. Ajá. Ah, sí. Aquí está. Ajá. I wear pants to the beach. The beach. The beach. A la playa. También podemos poner. Ah, también. La playera. Ajá. La playera para la playera. Ajá. Entonces sería, I wear, I wear shorts. Eh, quiero ver cómo. Sí, yo creo que sí. No, cuatro dice ahí, cuatro participantes. ¿Verdad? ¿Quién más está? Entonces sería una, 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 una. Ok. I wear a jacket. I wear. A jacket. Oh, blazer. I wear. A jacket. Oh, blazer. Vaya. Vaya. Vaya, solo nos faltaría la de una más, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece ahorita? No, no se puede ver nada. No. No. Eso es una, como tipo una hoja en blanco nada más. Ah, vaya, chivo. Ah, la vas a escribir. Sí. No, la voy a ir, la voy a, a. No, la voy a ir. Ah. 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 Ah, ah. ¿Todo o pool? Pool, ah, pool, piscina, ok Ah, ok, entiendo I wear to go to the pool To go to the pool, ah, ok Ah, excelente ¿Cuál sería la otra? Sería De pijamas Ok Sería ¿Allan Allan es verdad? I wear I wear I wear Pijamas 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 Yes Ok Pijamas a ir a la cama a ir a la cama para no asolearse para no asolearme o para no recibir sol como vamos a utilizar la gorra el verbo sería requemarme asolearme tiene que ver con son son born son born como que el sol y quemada no quemarme son born ok son born no se preocupen cualquier corrección yo la voy a leer en la plataforma y se los puedo corregir en la plataforma ok 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 thank you you are welcome muy bien vamos a ver yes we can go back ok let's wait for your classmates wow time is over que rápido se nos va la clase it's a very short class rapidísimo yes right ok aquí vienen i wear acuérdense el verbo es wear i wear i wear i wear i wear a jacket a bill a bill i wear a cap i wear pajamas i wear pajamas in my case in my case in my case i do i wear pajamas how about you do you wear pajamas at night i love pajamas y o pajamas pajamas sin pajama así dice la canción conste that's the song I know don't worry so let me go and check vamos a ver como quedaron los posts don't worry no, why not porque no salí a grabar lo que sucede es que en la mía también o sea tuve que echarle más carbón a la computadora para que funcionara call, call más carbón no, sé que hoy te hagan más I'm listening I can it's correct I wear suit for work at the office sure at the office at the office it's okay yes it's okay Marlon at the office that's okay okay yes Marlon y nosotros la estábamos haciendo en Zoom ah nosotros ahí lo está haciendo el compañero yes no sabíamos remember you can go les mencionaba que siempre nos recomienda usar el foro de discusión pero casi no nos queda tiempo para trabajar en estos ejercicios right pero el foro de discusión ¿a dónde lo encontramos? dicho para siempre está abajo de los videos siempre abajo de los videos ahí dice añade una publicación y aquí dice discussion entonces acá le dan add post el title va a ser el nombre de ustedes de sus compañeros y aquí van las oraciones y luego le dan en inglés discussion es dos puntos de vista diferentes pero podría ser una plática por así decirlo yes and we can also have it like in a written way no solo speaking but also written so that is a discussion ok porque pueden venir y miren aquí ustedes inician una discussion puedo yo venir y corregirlos acá ok i wear por ejemplo swing la pita hace fall suit la pita hace fall corrigiendo el spelling ok y ahí les envió las correcciones por eso es un discussion teacher pero lo podemos mandar después de la clase ¿verdad? sure claro que sí voy a estarlos leyendo y voy a estar de igual manera corrigiendo ok 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 para finalizar quiero escuchar cuatro dos y dos two examples for clothes that you wear to go to work and two examples with clothes that you wear and your free time or with activities that you're doing in your free time ok for volunteers cuatro oraciones vamos a abrir honey yo quiero Es que estoy con la duda Si estaba bien o mal No, por favor, Esmeralda I have a suit When I have a meeting in the world In the world Not really At work At work Ah, eso Entonces en eso me confunde Sí, hay preposiciones Yo me confundo Alan también me la hizo por ahí In the world At work At the office Ok Por ejemplo Cuando somos específicos En el lugar Voy a ocupar At At the park Este ejemplo les voy a dejar claro ¿En dónde estoy yo? In the school En la escuela Pero específicamente ¿A dónde? No, perdón Classroom At the school In the classroom Ya vieron Otro ejemplo ¿En dónde están ustedes ahorita? At home Específicamente In In the bedroom El espacio Amplio General At Eso sí está en la misma oración Porque algunos me decían In the office At the office Es que Lo salvadorizamos En el sentido de En el trabajo En el trabajo At At the beach Y así At the hospital At the park En muchas ¿Cómo se podría traducir At? En En Es una preposición de lugar En 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 Ok Lo mismo con In At Ya vimos las preposiciones En la section Number one In Front Behind Next Between Ok Ajá Son otras expresiones Para Determinar lugar Right Raquel parece que había levantado la mano Vaya Terminamos La última participación Por el tiempo Para no quitarles Ahí solo Solo pedele a Reina Que envíe Lo que nosotros hicimos Ok 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 Thank you Yes Raquel No sé si está bien Teacher I wear Swinsuits To go To the pool I wear Swinsuits Yes Swinsuits To go To the pool Ah To go To the pool Ah The pool Muy bien Pool Ok We can say pool Or swimming pool Si Ahí solo sería To the pool Ok To Teacher Y en mi caso Que puse I wear Dress To go To shopping To go Shopping To go Shopping Ok I wear To go Shopping Ok I wear Dress To go Shopping I wear A dress A dress To go Shopping Yes Ok Y también Podrían Se puede decir Para el clima Yeah I like it I wear I wear Sweater When Sweater When I When it's To call Outside El clima D Aparece D Aparece la cuestión de la De la Pleca Y la S Como que ya va incluido En los cuantos Possessive Yes Oh yes Possessive Creo que también No le hemos visto Los tipos Mañana toca eso Los possessives Great job Bien clase Gracias por Participate Thank you For Participating For Coming Because of The time We are going To stop Here And continue Tomorrow Ok Have a good night I'm still here Tell me Marlon Don't worry I like That you take My I don't know How do you say Your work No Mis Oraciones Sentences 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 Se me olvidó Perdón I can't You wear I wear High heels To work Really Do you It's correct Claro La oración Está correcta Pero do you Really wear High heels Not right No But my Friend Yet Ah Ok Your friend That Ok I wear Shoes For work At the office Or I wear A Shoes A Shoes Un traje A Shoes I wear A suit To work At the office That's alright ¿Qué otra? I wear Shorts To go To the park Excellent It's ok It's ok And The last one Is I wear Sneakers To go To the gym That's alright Muy buena Redacción Excellent Oh Ok Any other If not Thank you That's it No Sweet dreams Teacher Hey Same to you Sweet dreams Too Bye bye Class You tomorrow Bye Bye Take care Take care Take care ить Gracias por ver el video